Dime cuándo volverás Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si piensas regresar Ya no te hagas derrogar En mi cárcel de dolor Como mi corazón Late siempre de amor Ya no te hagas más sufrir Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Hasta cuándo es de esperar Que tú quieras regresar Dime cuándo, cuándo, cuándo Dime cuando, 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 dime cuando, 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 dime. Evitar del reloj Como mi corazón Late siempre de amor Ya no me hagas más sufrir Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Hasta cuándo he de esperar Que tú quieras regresar 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 Dime cuándo, 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 cuándo...